Lo que queríamos es, mediante esta pequeña acción simbólica de entrega de carbón en la MIDE, denunciar una situación que se está dando aquí en el pueblo de Asunción, cómo está sufriendo lo que nosotros queremos llamar un cumplimiento de procedimientos administrativos, en el sentido de que ella era una perfectora del salario mínimo, de inserción, y cómo en un momento dado, por algún problema administrativo que todavía no llegamos a conocer al detalle, le cortan ese dinero que era el sustento básico que tenía. Como para regularizar esa situación, como tantos otros, otras personas, lo primero que se hace es cortar ese subsidio, con lo cual se queda en un total desamparo. Desamparo que se materializa en qué? Pues en este caso, habrá otros muchos, imposibilidad de poder comer siquiera, teniendo que acudir a Cáritas, al comedor social, imposibilidad para pagarse los medicamentos que necesita, que es el momento en el que yo soy conocedor de la situación. Y evidentemente, en la medida que esa situación de no resolución de esos problemas administrativos se mantiene, pues sigue pasando el tiempo y ya sigue sin ingresos, con lo cual la situación se agrava. A día de hoy ya no puede pagar ni la luz ni el agua y está pendiente de lo que pueda suceder, ni siquiera poder pagar la escalera con la situación de estrés añadido a una situación personal que tiene que dar la cara a los vecinos. Entonces, nosotros lo que venimos a denunciar es que todos estos trámites no pueden demorarse tanto tiempo. Conocemos el tiempo medio, está entre 6 y 8 meses, pero conocemos casos de hasta 14 meses en el que el perceptor, teniendo derecho, pues por una serie de requisitorias hasta que se resuelven, pasa todo ese tiempo sin percibir dinero, con el desamparo total al que lleva a las personas, por un lado. Y por otro lado, pues bueno, que son todo trabas. Si quieras, cuando las personas quieren acceder a intentar regularizar esa situación, pues lo primero son que hay un límite máximo de 50 citas al día, por ejemplo, en el caso de este lámbide, con lo cual, claro, si eres el 51 ya lo tienes que dejar para otro momento, sin darse cuenta, sin darnos cuenta, porque al final esto es un problema de toda la sociedad, de que esas personas siguen en desamparo por una cuestión de papeleo que según los estudios que ha hecho el propio LACO, que creo que es el Arártico, el 92% de ellos se resuelven favorablemente a la persona, a lo cual quiere decir que precisamente nosotros reclamamos que tiene que cambiarse el chip, lo que se tiene que seguir es dando ese dinero y regularizar la situación con los papeles que se necesiten. Y en el caso de Asunción, pues bueno, la verdad es que está siendo un poco complicado, pues porque nos estamos interesando por la situación, pero todos son largas, todos son, pues bueno, que no llegamos a entender, en vez de plantear una relación clara de cuáles son los requisitos para intentar solventarlo, pues bueno, es todo muy farragoso, muy complicado, cuando tendría que ser muy sencillo, sobre todo porque hablamos de situaciones de gran explosión, gente con grandes problemas económicos y de situación personal. Entonces, pues bueno, esa era un poco la denuncia y siempre añadir ahí porque claro, todo esto al final va en la misma dirección de que esto es una falta de presupuesto y un recorte que se ha dado a toda la cuestión social desde los distintos estamentos, o sea, podemos enumerar todos, gobierno español, gobierno vasco, diputación de Vizcaya y ayuntamiento de Baracal. Pues el año pasado fueron siete meses sin cobrar y este año ya va para tres, entonces pues me encuentro peor. Si no se ha solucionado con siete meses el año pasado, a ver lo que puede pasar ahora. Porque todo lo que nos comentaba, no está en la burocracia, ese papel de Dios, si esperar, ¿no? Pero claro, no es un caso urgente. Claro que es urgente, es que no sé lo que es tener un euro en el bolsillo.